Considero importante en estos momentos, las nueve de la noche, enviar este mensaje, transmitir este mensaje a todos los mexicanos. En primer lugar a los trabajadores migrantes, a sus familiares, a todo el pueblo de México, incluyo a empresarios, a inversionistas de nuestro país. No hay motivo de preocupación con el resultado de las elecciones en Estados Unidos. No hay que olvidar que México, por el esfuerzo, el sacrificio de los padres de nuestra patria, es un país libre, independiente, soberano. No es una colonia, no es un protectorado, no depende de ningún gobierno extranjero. Hay que tener calma, tranquilidad. Considero que fue un error de los integrantes de la mafia del poder en México tomar partido. Se olvidaron del principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. De todas maneras, ante cualquier circunstancia, vamos a estar unidos. Llamo a todos los mexicanos a la serenidad. Tenemos que salir adelante. No va a haber problemas mayores, se los aseguro, porque vamos a hacer valer nuestro derecho a la soberanía, esté quien esté en el gobierno de los Estados Unidos. Repito, México es un país libre, independiente, soberano, sin balandronadas, sin protagonismos. Vamos a hacer valer el principio a nuestra independencia y el derecho a nuestra soberanía. No hay nada que temer. Vamos adelante.